Y lloró la jubia, pone pa' gozar ¡Eso! Y esto suena con sabor, con sabor a buracho ¡Oye, pero qué rico carosito, cuando se acuerda, qué rico carosito! ¡Eso! ¡Sabor a burazo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y lo bailamos sabroso! Desde tu programa Las Estrellas en Suecia ¡Vaya, vaya! ¡Ajá, ajá! ¡Vaya saludo para la gente de las barrigas, sí señor! ¡Y la venga! ¡Sabor a burazo! ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo gozando! ¡Oye, pero qué rico carosito! ¡Oye, oye, oye! ¡Síguelo veleo! ¡Síguelo veleo! ¡Ajá! ¡Labor a durazo! ¡Y un saludo para toda la banda musiquera de... ¡Los sacanos de la cruz! ¡Los sacanos de la cruz! ¡Miracitlán! ¡Los te apacicina, venga, compa! ¡Vaya, vaya! ¡Suavito, mami, suavito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los sacanos de la cruz! ¡Los sacanos de la cruz! ¡Chuchu, chuchu, chuchu, chuchu! ¡Ajá! ¡Arbaro! Ella es la que sigue, la que sigue, la que sigue la videra La que lo siga gozando y bailando sabrosito Y es con sabor, con sabor apurado Y nos vamos, nos vamos hasta allá Y nos vamos, al puerto de Veracruz Vaya bonito, vaya bonito Y ahorita Mabijocas y ahorita Ahí nos vas a aplaudir mi gente, muchísimas gracias